Ok, en el 3416 tenemos los valores, tenemos a un quinto, porque la a es todo lo que acompaña a x a 2, b no hay x por lo tanto va a ser 0 y c va a ser 1, entonces nos están preguntando donde la grafica es creciente, esto es positivo por lo tanto a es mayor que 0 y en el cuadrito vamos a tener que usar la primera columna, la que dice creciente, esta, y que formulita me dan ahí, ahí me dicen que es de menos b sobre 2a, a más infinito, entonces si lo resuelven correctamente eso les va a dar de 0 a más infinito, entonces la opción correcta sería la opción a, en el ejercicio 34116 sería opción a. Gracias.